Sato policía, eres un ladrón Buscas a la gente, bienvenido a todos Leando por las calles, sin contemplación Buscando la fuerza, maldito ladrón Policía, maldito ladrón Policía, muerto de razón Policía, maldito ladrón Y no, 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 no No, 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 no Y no, 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 no Allá que hay, siempre bajo Policía, maldito ladrón Policía, maldito ladrón ¡Parecía a mi ignoración! Cuanta ignorancia hay en tu pobreza Cuanta vigilancia, no preocupación Seas lo que quieres, movidas y maltratas Siempre te puedes hacer el mal ¡Policía! ¡Bandiculador! ¡Policía! ¡Todo de razón! ¡Policía! ¡Bandiculador! ¡Policía! 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 ¡Gracias!